¿Qué es el decreto de necesidad y urgencia? ¿Qué es el decreto de necesidad y urgencia? ¿Qué es el decreto de necesidad y urgencia? Absolutamente innecesario por eso, porque viene en primer lugar a facilitar la deportación de migrantes por delitos menores, o sea cualquier migrante que se manifiesta, cualquier migrante que puede ser detenido en una movilización, cualquier migrante que lo puedan detener por cualquier de las cuestiones que sean considerados delitos menores puede ser deportado. El decreto así modificó varias cuestiones en términos legales, poniendo a los migrantes mucho más vulnerables ante esta situación. Así también se restringieron los derechos de defensa y un montón de cuestiones que el decreto modificó en términos legales. Nosotros como Migrar es delito, la idea ahora es hacer esta concentración hoy, visibilizar un poco, lanzar la campaña, agrupar y convocar a las organizaciones tanto argentinas como migrantes que se sumen para dar fuerza a lo que va a ser también el 30 de marzo. El 30 de marzo lo que estamos haciendo año a año es el paro migrante, que ahí en ese paro la idea es demostrar y visibilizar nuevamente el aporte económico y político que hacemos los migrantes a la Argentina. Hoy en día los migrantes somos dos millones de personas, dos millones que trabajamos, que pagamos impuestos, dos millones que aportamos culturalmente, que aportamos políticamente y creemos que es fundamental que se visibilicen tanto los derechos de los migrantes como el aporte que hacemos a la sociedad. Gracias por ver el video.